1 vamos vamos buen tamaño buen tamaño es un tamaño nada está chita pequeño está pequeñito está pequeño pero si está peleando un bass no es que si se miró cuando brincó a agarrarlo no es que y lo enganché del lado deja que deja que agarro las pinzas quieres uno de esos tengo otro no de esos que ahí está una lovinita no te mueves no te mueves no te mueves no te mueves que me enganchas primer pez del día primer pez del día un largemouth está pequeño vamos a dejarlo ir se fue el que sigue quien quiere usar el kayak esto me va a subir en el mira mateo con esto le das espérame ¿quieres el chaleco? ¿qué pasó? aguas eh no tenemos en el kayak había una llave Allen a las llaves Allen yo las miré tiradas en la troca es para amarrarle el de este que te enseñan los pescados para apretárselo ¿qué quieres ahorita? ¿dónde? oh mira allá está el guay bass allá está el guay bass mira esa, esa esa era esa grande esa si la alcanzas hasta allá aviéntalo directo ahí todo lo que se mira eso es el guay bass aviéntalo ahí esa si la llegas cortaselo entonces ese es el guay bass y esa caira esa cae eso la estás agarrando al revés la cae eso es el guay bass el que se miró ahorita que cruzó ¿dónde estoy yo? no, me traes a ver mira pura lovina no, el alovino es el guay bass no, el alovino es el guay bass quieto chiquito, quieto para bajar los pedales le das un jalón no, allá arriba dale el jalón dale el jalón no, es que le estás dando el jalón mal el jalón es hacia arriba dale un jalón hacia arriba hacia arriba, hacia arriba ¿se pone ahí? sí, y luego abajo oigo mira, mira, mira mira, es puro guay bass con el del otro lado oh, sí, mira ¿está matido? sí tengo otro 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 más otro más otra lovina está pequeña, ¿eh? son pequeñas got another fish, guys got another bass, guys largemouth no, smallmouth large got another one, guys here at Lake Ray Roberts not a bad day start to the day I got my dad using the kayak oh, he's hooked pretty good Matthew, you got the pliers on you yeah, let me see them he's hooked pretty good I'm gonna put him down because I don't want to get hooked avienta, avienta ese que tienes ahí el que estás aventando como por ahí en medio donde estás oh, 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 oh he almost unhooked himself come through here there we go no, 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 no got another little guy on the top water not bad my dad's trying the kayak out for the first time hello got Matthew here not bad, guys we're gonna let him go off he goes yes, son can you help me give me a second keep him we're basically waiting for a bass right now just trying to see so I think they're feeding on shad so it's not all that bad my dad's out there oh okay guys so that is a perfect example of why you want to retie holy shit si lo miras si lo miras si lo miras no that's my whopper plopper ve a agarrarlo que se lo van a llevar los peces damn guys uh i lost a whopper plopper right now i i could see it i thought it's white bass oh no god damn it we're gonna end the video right here i'm gonna head out to the boat ramp my dad's bringing a truck in once again thank you for watching thanks to all the subscribers not many but i love each and every one of you guys and girls if there's any girls and uh i've arrived to my destination so we'll see we're in the video here for the third time peace out guys uh keeping lines tight have a great rest of your day